Graciela, el Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes, festejando hoy el Día de la Amistad. Gracias a Dios nos pudimos reunir y una buena cantidad de personas. Estoy muy agradecida a la señora interventora que ayudó a que este evento se llevara a cabo y a la Municipalidad de Itaibaté. Gracias por todo y esperemos reunirnos nuevamente en otras oportunidades y que sigan los éxitos del Centro de Jubilados. Graciela, aprovechando tu presencia, comentame un poco cómo viene trabajando el Centro de Jubilados de Itaibaté. Bueno, en este momento no estamos teniendo, estamos trabajando, tenemos varias adhesiones más. Me están ayudando otros socios a conseguir más socios porque así es la única manera de crecer teniendo más socios. Y nos estamos conectando también con la gente de Verón de Astrada para acercarnos más a esa localidad. Es incómodo, es difícil ir hasta Verón, hasta Loreto. Pero por ahora talleres no tenemos montado porque falta el espacio. Pero hay un proyecto para hacer una huerta ahí en el terreno. Ya se habló con la Municipalidad, ellos van a apoyar y con la escuela secundaria para hacerlo en conjunto. Muy amena el almuerzo, exquisito y también el postre. Bueno, me alegro. Fue idea de Tito Mercado, él y Titino May fueron los asadores, que les estoy muy agradecido porque no hubo que contratar a nadie. Así que estoy muy, muy contenta que salió todo redondito. ¿Y el postre? Al postre, ahí tenemos Titino May que hizo los pastelitos, Dora Paredes que hizo pasta frola con crema y Ada que trajo unos cupcakes y alfajorcito de maicena. Así que dio para todo. Gracias Graciela. ¿Y si querés agregar algo más? Y no, que sigamos creciendo. La idea es que sigamos creciendo y que todos los que me rodeen tengan muchas ganas de trabajar.